Todos los hombres tienen próstata y si un hombre vive lo suficiente, experimentarán los síntomas. Retrocedamos un minuto. ¿Qué es la próstata y por qué se da el problema? La única función de la próstata es proporcionar fluido para transportar los espermatozoides, pero igual que los bienes raíces, la ubicación es todo y el problema es la ubicación de la próstata. Esta es la próstata, justo debajo de la vejiga.